Uh, 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 uh. Si me quedo el níquer aquí, se me quedo. Mami, yo tu. Si te damos por siempre, la mejor que te quiero, ya está en mi cuerpo. Uh, si te pudieras, te damos por siempre. Dale, golpita de sentimiento, y a ver la luz de sus terceros. Y a ver la luz de sus terceros. ¡Vanilera, me copió aquí! ¡Que se tiene un buen día de ser! ¡Me pido! ¡Cuanto me enamoro! ¡Ese es ese pelo, pero me enamoro! ¡Cuanto menos menos, pero me enamoro! ¡Que se tiene tiempo! ¡Que se tiene un mal cuerpo! ¡Sonrío! ¡Cuando me enamoro! Uy, la luna sería tu dueño, todo una liga, cualquier cosa, por ser su dueño, por ser su dueño. ¡Oh! Estoy mediendo, me cajo. En los sueños te escuchas el llanto de mis lamentos. En los sueños no sigas conmigo, que eres el mundo que no vayas. Estamos ya metados más dueños. Y a ver, y a ver este final no puede ser su momento. ¡Oh! Cuando me enamoro, a veces no te espero, pero me enamoro. Cuando me dorme, no espero, me enamoro. Conmigo, quiero un porro, el alma, el cuerpo. Y empiezo en la clase, porro, va a ser el lado. Sonrío, sonrío. Yo me enamoro. A veces no te espero, pero me enamoro. Cuando menos me lo espero, me enamoro. Él tiene tiempo. En el alma, al cuerpo. Al cuerpo. Sonrío. Señor al MAN. Pero ya la licra. Enseña la licra. Yo uso. Es el perfil. Tepín. Tepín. Gracias.